Hilton es uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de los Colorado Rockies y uno de los pateadores más consistentes de su era en las grandes ligas del béisbol. Logró una sólida carrera de 17 años en la que fue constantemente uno de los mejores jugadores del juego. ¿Cómo Hilton cautivó a todos los fanáticos de los Rockies y se convirtió a sí mismo en una superestrella en el gran show? Hoy te cuento su historia. Todd Hilton nació el 20 de agosto de 1973 en Knoxville, Tennessee. Asistió, por supuesto que sí, a la Universidad de Tennessee, donde se destacó tanto en el béisbol como en el fútbol americano. En béisbol fue una estrella como primera base y también como lanzador. Y en el fútbol fue mariscal de campo, aunque una lesión permitió que un joven Peyton Manning se convirtiera en titular. Hilton fue seleccionado por los Colorado Rockies en la primera ronda del draft de la Major League Baseball de 1995. Hizo su debut en las grandes ligas el 12 de agosto de 1997. Se esperaba que ingresara a la organización de los Rockies y marcara una rápida diferencia para la franquicia. Sin embargo, la temporada siguiente se convirtió en titular de pleno derecho. Cuando tuvo la oportunidad, también dio un paso adelante y se estableció con una temporada por encima de la media. Durante la temporada de 1997, Hilton batió 280, 337, 484, si hablamos del promedio de bateo, porcentaje de envase y porcentaje de slogging, con cinco honrones en 35 juegos jugados. Cuando el primera base de los Rockies, Andrés Galarraga, fue a los Bravos de Atlanta en 1998, Hilton se convirtió en el titular de tiempo completo en la primera base de Colorado durante la temporada de 1998. Los Rockies nombraron a Hilton su representante del club en 1998, la primera vez que el equipo le dio ese papel a un jugador novato. En su temporada de novato, Hilton jugó en 152 juegos y anotó un promedio de bateo de 315 con 25 honrones. Esto fue bueno para un segundo lugar en la votación del novato del año. Hilton comenzó una serie de temporadas estelares después de esto. Durante las siguientes 10 temporadas, Hilton registró un promedio de bateo superior a 300 cada año y agregó importantes totales de honrones. En el año 1999, como antesala de lo que vendría, Hilton tuvo un muy buen año. Tuvo un promedio de bateo de 320, un porcentaje de envase de 395 y un porcentaje de slogging de 587. También conectó 35 honrones y 113 carreras impulsadas, mientras que consiguió 68 bases por bolas. Como dato interesante, el 19 de junio de 1999, en una victoria en casa de los Rockies por 10-2 sobre los Marlins de Florida, Hilton batió para el ciclo. Y tú dirás, ¿pero por qué esto es interesante? Bueno, porque se quedó corto de batear un segundo ciclo en cuatro ocasiones durante la temporada de 1999, lo que lo habría convertido en el segundo jugador desde 1900. Beck Herman fue el primero en hacerlo en 1931 en batear dos ciclos en una temporada. Su mejor año llegaría en el 2000, cuando Hilton lideró la liga en hits, dobles, carreras impulsadas, promedio de bateo y OVP. Las cifras brutas aún son más asombrosas. Hilton tuvo 216 hits, 59 dobles, 42 honrones, 147 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 372. Estos son números increíbles, especialmente porque le negaron el premio MVP. En los años siguientes a su destacada temporada del 2000, Todd continuó demostrándose en uno de los mejores bateadores de la Gran Carpa. En 2001 mantuvo su nivel de juego con un promedio de bateo de 336, 49 dobles, 146 carreras impulsadas y 54 honrones, consolidando su reputación como uno de los más temidos cuando venían a consumir turno en el plato. Durante estos años, Hilton fue seleccionado para el juego de estrellas y ganó varios bates de plata, reconociendo su excelencia ofensiva. Su desempeño defensivo también fue sobresaliente ganando guante de oro en 2001 y 2002. A medida que avanzaba su carrera, Hilton siguió siendo un pilar de consistencia para los Rockies. En 2004 registró un promedio de bateo de 347, liderando la liga en porcentaje de envase con 469. Aunque sus números de poder disminuyeron ligeramente en comparación con sus picos anteriores, Hilton seguía siendo uno de los jugadores más productivos de la liga. En el año 2007, los Rockies lograron una hazaña histórica al llegar a la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia, con Hilton jugando un papel crucial en el equipo. Aunque los Rockies fueron barridos por los Boston Red Sox en la Serie Mundial, la temporada 2007 marcó un momento culminante en la carrera de nuestro pelotero estrella Todd Hilton. Luego de esto, vendría uno de los momentos más difíciles en la trayectoria de nuestro pelotero. En agosto del año 2008, a Hilton le diagnosticaron una enfermedad degenerativa de la espalda, lo que puso en duda su salud y su capacidad para seguir jugando al béisbol. En los últimos años de su carrera, sufrió una serie de lesiones que limitaron su tiempo de juego y su efectividad en el campo. A pesar de estas dificultades, continuó mostrando destellos de su antiguo yo, manteniendo un promedio de bateo respetable y contribuyendo defensivamente como lo hacía en sus mejores momentos. En el año 2011 registró un promedio de 302 y en 2013, su última temporada, Hilton anunció su retiro del béisbol profesional. El 25 de septiembre del 2013 jugó su último partido en Cors Field, recibiendo una ovación de pie de los aficionados y una emotiva despedida que subrayó su impacto duradero en la franquicia de los Rockies y también en el legado que dejan sus seguidores. Al final de su carrera, Hilton totalizó 2.519 imparables, 592 dobles, 369 honrones y un promedio de bateo de 316 total en su carrera. Si bien no fue el jugador más llamativo, en realidad tuvo una de las mejores carreras de primera base en la historia de la Gran Carpa. Su número 17 fue retirado por los Rockies en honor a sus contribuciones y su lealtad al equipo. Entró en la boleta al Salón de la Fama en 2019 y solo obtuvo el 16.5% de los votos ese año. Sus totales aumentaron en el 2020, obteniendo un gran impulso hasta el 29.2%. No sería hasta el 23 de enero del 2024 que Hilton sería elegido por miembros del Museo y Salón de la Fama del Béisbol Nacional, recibiendo el 79.7% de los votos. El segundo miembro de los Rockies, después de Larry Walker, en ser elegido. Fue admitido formalmente el 21 de julio. Desde que se retiró de la Major League Baseball, Hilton ha tenido problemas con el alcohol. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en el año 2019 y admitido en un programa de rehabilitación. Sin embargo, fue arrestado nuevamente por Dewey a principios del 2020. Esto se produjo después de que consiguió un trabajo en el equipo de béisbol de la Universidad de Tennessee como director voluntario de desarrollo de jugadores. Al hacer esto, Hilton estaba retribuyendo al programa universitario que lo ayudó a desarrollar. Se ganó el premio al jugador universitario del año de Baseball American mientras estaba con los voluntarios. Sin embargo, ya no está en el programa. Aunque ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, sigue siendo uno de los jugadores más queridos en la historia de los Rockies. Es, sin duda, el mejor jugador que ha tenido la franquicia. El 9 de abril del 2022, los Colorado Rockies contrataron a Hilton para desempeñarse como asistente especial del gerente general, uniéndose a Vinny Castilla, del cual hay video en el canal, te recomiendo mucho verlo después de este, y Clint Hortle en el cargo hasta el día de hoy, manteniendo actualmente su labor. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Recuerdas algún momento destacado de la carrera de Todd Hilton? ¿Crees que se hizo justicia con su ingreso al Salón de la Fama? ¿O crees que es un jugador sobrevalorado? Déjamelo allá abajo de acá en los comentarios, que con mucho gusto lo voy a revisar. Si tú tienes alguna recomendación de alguna historia que quieres que traiga próximamente, también allá abajito, que con mucho gusto lo voy a ver. Recuerda, como siempre, suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos, para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte, como siempre, que te habló tu amigo el Capitán. ¡Nos vemos!